Toda mujer debe de hacer, por su misma salud, por su beneficio personal, familiar, social, debe de hacer medidas de diagnóstico y de prevención del cáncer. En esta ocasión estamos hablando de cáncer de mama, porque el cáncer de mama representa el primer lugar en frecuencia de presentación en México, pero además porque el cáncer de mama se toca, se ve, está al acceso de nuestras manos. Y entonces los médicos no sabemos por qué estamos teniendo cánceres de mama avanzados cuando está a la vista el cambio que sufren sus pechos normales. Esto nace con el respeto que la mujer debe tener por su salud, por la obligación que debe de tener ella en cuidarse. En ocasiones los médicos, aunque quisiéramos, aunque queremos, no podemos ayudarle en la medida de lo que ellas quieren. Pero para poder ayudarles necesitamos hacer diagnósticos tempranos y la mujer es la responsable número uno en hacerse el diagnóstico temprano. Ella es el factor más importante. Para ellas trabajamos, pero si ellas no nos dejan, es muy poco lo que podemos hacer.